¡Oh, en chique! ¡Wow! ¡Vean nomás! ¡Me voy a preparar un pinche chicharrón! ¡Wow! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Miren nomás qué chulada el chicharrón! ¡Oh! ¡Ay, que no se doble, que no se doble, que no se doble! ¡Wow! ¡Vean nomás qué pinche masivo! ¡Oh! ¡Oh, en chique! ¡Miren nomás! ¡Oh! ¡Cuidado nomás qué chulito! ¡Hay que dejarlo bien doradito! ¡Bien pinche doradito! ¡Vean nada más! ¡El tamaño de este pinche chicharrón de Arinejo! ¡Vean! ¡OMG! ¡Ahorita me lo voy a preparar bien machín! ¡Ay, para qué le puse para atrás! ¡Ahorita me lo voy a preparar bien pinche machín! ¡Ya van a ver qué pinche chingón! ¡OMG! ¡Wow! ¡Oh! ¡Acá tengo otro, vean! ¡Aquí tengo otro! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Colbimos a mí!